Mira ¿Cómo hay live? What, 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 what Dúselo, dúselo ¿Tiempo? Vino de futbolista, hermano, de negro, nunca vino de rapero Mira, buen fin, vengo y acá yo soy entero Tu compres, tu regla, igual salir primero No pasa nada, vengo y acá vos no te quedaste, ni al tercero llegaste No sé cuándo vengo y acá, tení mucho talento Pero rimando nunca lo demostraste Mira, guachis, vengo y acá me da el paladar Anda un estilo, un background y encontrar tu estilo No pasa nada, vengo y acá te tiro dos tiros Y así te tengo de un pilo No pasa nada, no le puedo pegar al tres cuartos Pero te parto solo con mi estilo No pasa nada, ando en el boca del amor y joven Pero igual, mira, le pego al vinilo Porque soy entero y acá soy el verse Este punto siempre va a correrse o se siente perseguido Cada vez que viene el verse y acá me iré a motivar Para el fan y no olvido Eh, no pasa si no le puedo pegar a la pase O con clase, pero igual mira, vengo y acá digo En mi etapa tengo muchas fases Cambio Vamos a hablar de las vías Vamos a hablar de las vías Ya, 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 ya A este tonto yo lo rompo Porque no es para tanto A este tonto yo lo rompo Porque no es para tanto El libro es el sei que se planta Porque mi estilo es más sincero Mi talento es rimar y tu talento Solamente comer sobre el rapero Tiempo Hago minero Que lo que pasa me baila Tiempo, tiempo 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 ¿Cómo es? ¿Cuántos por allá? Cuarenta ¿Eh? Dejámonos a nosotros ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hacen bien? Eh, eh, Payur ya tiró Eh, tiran B doble ahí Ah, ahí se tosan después Ah, sí, ahí se tosan después ¿Eh? ¿Eh, Payur? Oh, sí, oh, sí What, 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 what What, 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 what Bien, bien Es el vivo con el show Muchas veces convivo Y así lo hago Siempre con mi estilo Hermano, tranquilo Lo hago Ni sin perder los estivos Vivo Este es tu destino El final de tu camino Y no podés conmigo Así yo te golpeo Y sigo Vos decís que Siempre me persigo Hermano La diferencia Es vergüenza Ajena Vos de tu mamá Porque te pega Yo vigilo No, me esquivo Y prosigo Ah, me cago Trabando Que mierda le voy a hacer Pero igual no pierdo Acá la esencia Voy a golpearte Con más contundencia Vos mucha bizarriada Yo ma inteligencia Los dos nos conocemos Sabemos que largar No sabemos con qué estilo de palabra Podemos matarnos Podemos quemarnos Sabemos como mal Podemos dejarlo Pero hay algo que vos no entendés Vos no sabes dominar Como un tres cuartos ¡Cambio! Mi chico es chico Y chico para rapero Siempre sin ensino Como salga de rapero No hay problema tuyo Que te puse y me quieran a mí Mirá, guachín Voy acá No soy en el fútbol Para el zona sin pedazo de puta Y ganando te voy a morir Mirá, guachín Voy a garantado Que me ha ganado Mirá, soy completo No me importa tener el respeto Que tiene él Si tengo el respeto de mi rancho Con ellos convivo Y así sigo Mirá, guachín Vos salto Pancho Me quedo sin aire Me falta agua en la garganta Mirá, guachín Me voy acá Dice que el hibos se planta Pero siempre voy a crecer Mirá, si no plantas las semillas La planta no crece Y así prevalece No pasa nada Mirá, vos no rapeas el parecer Eh, no importa No es mal que tenés el siete No es mal que lo complete Mirá, guachín Y es bien en tu mente Se mete Y así Es lo mal que Va a estar rompiendo Un neurón Uno por uno Y así prevalece El mundo Tiempo Jurado A la cuenta Tres, dos, uno Se trece